...de la noche, ellos se les dificulta lo que es la salida de este sector por el motivo de lo que usted ve hacia el fondo, es como quien dice totalmente un río este ingreso a casa de Texas. El llamado nuevamente, el llamado sea Prefectura del Guaya, sea lo que es Municipalidad de San Borondón, lo importante que ellos quieren es que le ayuden con esta petición, ya que los jóvenes, los niños son los que están pagando las consecuencias por motivo de enfermedades. El mosquito se estanca, hay el dengue, la tifoidea, todo este tipo de enfermedades que los niños, que los niños ahorita están pasando por motivo de este invierno, por motivo de la corriente del niño. Todo esta agua estancada viene y hace lo que es criadero de mosquitos y por eso ellos están pidiendo de favor a aquellas autoridades que por ahí nos estén viendo en este en vivo, a tratar que se les solucione lo más pronto posible este inconveniente. No piden pavimentación, no piden pavimentación, no piden asfaltado, pero lo importante así sea que le rellenen de un buen material para que ellos puedan salir, tener acceso a cualquier emergencia en las noches en lo que es acá el sector de casa de Texas. Así que aquellas autoridades que por ahí nos están viendo, nos están observando por este medio digital, el pedido acá de la comunidad es este, ya que los niños están, como quien dice, pagando los platos rotos, las enfermedades. Ahí donde quieras, sí, pero esto, estos pozos, esta zanja, llaman más al criadero de los mosquitos y donde aquí se encuentran día y noche lo que es los mosquitos. Así que nosotros hacemos ese llamado por motivo que la comunidad ha solicitado que nosotros nos traslademos a este sector para poderles dar a conocer a cada una de las personas, autoridades competentes para que puedan ayudar a solucionar, a resolver este problema a lo que es la comunidad de casa de Texas. Así que pertenece a nuestro querido cantón San Borondón, por eso nosotros estamos aquí dándole a conocer a aquellas autoridades para que ustedes vean el mal que están viviendo esta comunidad. Vuelvo y les repito, no pueden salir ni ingresar los jóvenes que van a las clases por motivo de que no hay un paso libre o un paso, un camino que esté seco que pueda transcurrir o pueda venir o dejarlos una moto porque ya los huecos están totalmente grandes. Por ahí lo único que se puede transportar es en carros grandes, volquetas, pero no tienen, hay personas, vemos ese carrito pequeño que está al fondo, nos decía por ahí el dueño que no puede salir por motivo de que se quede botado aquí y que se le vaya a quedar hundido su carrito en estos huecos. Así que ese es el llamado que nosotros hacemos a las autoridades para que puedan tratar de ayudar y solucionar el inconveniente a la comunidad de aquí de casa de Texas. Este reportó para ustedes, Stalin Olvera, San Borondón TV Online.